Sabritas es la conexión al futuro. Futuristics, 42 estampas con la información más avanzada del milenio. Descubre la red de información. Sabritas, Rufless, Microsoft y conoce lo último en tecnología. Despega tu estampa y gana desde enciclopedias en carta. Computadoras. Mini componentes. Y hasta dos Audi TT2000. Busca los nuevos Futuristics en las bolsas de sabritas y Rufless con tira. Despega y conéctate con el futuro.